Saludos pescadores, aquí es Tapita Marley de nuevo, es una pesca más, el día de hoy vamos a buscar los antunes, estamos llegando a la mancha. Música Dímelo Steven Bueno gente aquí seguimos pegados, aquí está el marinero dándole hace rato ya esa tuna Vean, usted tiene que arrimarla ahí y sacarla del motor, sáquela del motor, sáquela del motor, abajo de la caña, abajo de la caña y arrolla, abajo de la caña y arrolla. Todo así, todo arriba, se me quedó. Péngala. Péngala. Péngala, perengala, no hace nada, no hace nada. ¡Ah, perro! ¡Woohoo! Bueno gente, aquí tenemos la tuna. Ya la llegamos. Pura vida. Oh, bueno republica. ¡Qué en tu cual! No, no. Que ingieme a puta chanchover, eh? Ahí tenemos JFI, implementos de pesca, siempre con lo mejor No, no, ahí anda ¡Suscríbete al canal!